... Nos encontramos en pleno verano y numerosas son las actividades... ...que se van a desarrollar aquí en nuestra localidad... ...hasta la llegada del mes de septiembre... ...actividades que van a englobar a todos los públicos... ...niños, jóvenes y adultos... ...en este caso en concreto nos centramos en el público juvenil... ...al que vamos a informar a través de este reportaje... ...de todas las opciones de ocio y entretenimiento... ...para el mes de julio. Hablábamos con la concejala de Juventud y Deportes, Cristina... ...que se presentaba oficialmente en la Color Party... ...con la que cerrábamos el mes de junio... ...y abrimos el mes de julio con una programación cargada de actividades... ...os presentamos, arrancamos este programa... ...con una actividad especial y que va a ser una innovación... ...en este 2023... ...la primera actividad organizada para el mes de julio... ...por el área de Juventud y Deportes... ...que Cristina nos va a presentar en la mañana de hoy... ...y que va a ser, justo aquí en las instalaciones... ...donde nos encontramos, ¿de qué hablamos Cristina? ...pues hablamos de la piscina nocturna... ...vale, de abrir un día por la noche... ...será el miércoles 19, será el miércoles que viene... ...y nada, es de nueve y media a una... ...y ya podrá la gente venir gratuitamente... ...a bañarse por la noche, para refrescarse un poco... ...de su vida a la ola de calor... ...y nada, y habla un poquito de música, va a ambientar y poco más. Aquí vemos ya a los operarios municipales... ...trabajando para lo que va a ser la organización de este evento... ...hemos decidido realizar un recorrido... ...por esa programación festiva, esa programación de ocio... ...que se va a desarrollar durante las próximas semanas... ...aquí en estas instalaciones y también en otros lugares de nuestro pueblo... ...Cristina, una programación pensada en los jóvenes... ...pero también en que disfruten del tiempo que tienen de vacaciones... ...y sobre todo sociabilicen, que no se queden en sus casas. Sí, sí, claro, está pensado para todas las edades... ...todo el que se pueda apuntar dentro de las categorías que hay... ...pues está bienvenido y para que pueda disfrutar, aprender... ...y nada, y va a pasar un buen ratito. Cristiana, vamos a centrarnos un poquito más en esta primera actividad... ...del día 19 de julio... ...me has comentado que empieza a las 9 de la noche... ...¿puede entrar todo el mundo, es específica para jóvenes? No, no, puede entrar todo el mundo que esté empadronado del pueblo... ...y nada, está todo el mundo invitado, todo el mundo invitado del pueblo. Cristina, además, bueno, pues decía que es una forma también... ...de aliviar estas temperaturas tan altas... ...mucha gente decía, bueno, es que a ver si se puede ampliar... ...el horario de la piscina, sobre todo por el calor... ...y bueno, aquí, contestando a esa demanda vecinal... ...aquí está la primera respuesta... ...y es la apertura de la piscina en horario de noche. Sí, claro, hombre, si la gente lo pide, se le da a lo que quiera, no... ...pero sí que es verdad que las altas temperaturas pues hace que... ...que sea algo necesario, ¿no?, que podamos cubrir ese tiempo de, por lo menos... ...de darle ese respiro, ¿no?, a la gente. Esa va a ser la primera actividad de la que hablábamos... ...pero bueno, no podemos dejar de recordar que desde el 1 de julio... ...estas instalaciones se encuentran abiertas al público... ...además de los cursos, que creo que casi es un centenar de personas... ...la que diariamente asisten a los cursos de natación... ...aquí vemos a los más pequeños y a los adultos. Sí, sí, la verdad que la acogida ha sido fantástica... ...muchísima gente, en Acuarién también, un montón... ...y estamos muy contentos. 19 de julio, a partir de las 9 de la noche... ...vamos a tener esa piscina nocturna... ...pero no va a ser la única actividad programada... ...dentro del área de juventud y deportes para este mes de julio... ...vamos a hacer un recorrido por estas instalaciones... ...y qué te parece Cristina, si les damos más información a los vecinos. Vamos, vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! El deporte también va a formar parte de esta programación especial... ...para la juventud castil blanqueña... ...por eso nos encontramos ahora mismo en las pistas de pádel... ...porque, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí Cristina? Pues bueno, este lunes 17 empieza el torneo de pádel... ...que lleva ya celebrándose unos años... ...y comienza el 17 y nada, estamos a las piensas de comenzar. Estamos todavía en periodo de inscripción... ...un torneo que como nos está diciendo Cristina... ...lleva ya varios años celebrándose, concretamente 12 años... ...y que se va a dividir en dos categorías, ¿no Cristina? Sí, sí, está pensada para adultos y los más pequeños. Bueno, es un torneo que es verdad que a lo largo de todos estos años... ...ha ido funcionando bastante bien, por eso repite... ...es mucha la demanda de vecinos y vecinas... ...que juegan al pádel en estas instalaciones... ...sobre todo en estas épocas, Cristina. Sí, sí, durante todo el año la verdad que... ...las pistas de pádel tienen muy buena acogida... ...y es mucha gente del pueblo que lo practica... ...entonces que menos que compensarle con un torneo. Cristina, ¿este torneo va a comenzar el día 17... ...hasta qué fecha está programada su celebración? Pues según las inscripciones que tengamos al final... ...cuando se cierre, pues ahí vamos a ir viendo... ...cómo son las fases de grupo y la competición en sí... ...y más o menos hasta el 31, tenemos pensado. Es un torneo que va a ser previo a lo que es la celebración... ...de las ferias y fiestas patronales... ...siempre se enmarca antes de los días grandes de Casti Blanco... ...pero es un torneo que la verdad concentra... ...a muchos vecinos y vecinas del pueblo... ...porque ya no sólo es jugar al pádel... ...sino el tiempo que echan mientras van viendo... ...a otros jugadores competir, ¿no? Claro, mientras que uno juega... ...pues los demás compañeros van viendo los partidos... ...también los familiares que vienen a ver... ...también, claro, aprovechan que tienen el merendero... ...aquí detrás y pueden estar ahí pasando el tiempo. Hacemos un repaso, seguimos avanzando... ...en lo que va a ser esa programación de Juventud y Deporte... ...y nos tendríamos que trasladar ahora... ...a la otra zona que tenemos del Polideportivo, ¿no? ¿A qué zona nos iríamos? Pues a la pista multifuncional... ...que la tenemos justo aquí al lado... ...sí, que se va a presentar este año un torneo nuevo... ...que es de 3x3, de baloncesto y voleibol... ...y contempla tres categorías. Distina, en esta ocasión se va a hacer todo al aire libre... ...es verdad que podemos usar también las instalaciones... ...del pabellón cubierto... ...pero se ha decidido que sea aquí... ...porque se quiere concentrar todo en el Polideportivo. Sí, claro, también aprovechar que las pistas son prácticamente nuevas... ...y así también se fomenta su uso. ¿Por qué este torneo? ¿Por qué esta novedad de incluirla dentro de vuestra programación? Pues bueno, son dos modalidades que se practican en Castilla Blanco... ...y que realmente no tienen mucha visibilidad... ...entonces yo creo que es bueno fomentar el deporte... ...ya bien para personas que lo practican... ...y otras que se quieran incorporar nuevas. Es un torneo nuevo como nos está comentando Cristina... ...cuéntanos un poco cómo se va a realizar... ...cómo se va a desarrollar... ...va a ser en varios días, en un solo día. Pues está pensado también según las inscripciones que tengamos... ...para el día 31 y 1. ¿A quién va dirigido? Pues hay tres categorías... ...para los más pequeños, luego ya los más jóvenes... ...y los adultos que se quieran inscribir. Me imagino que tendrá que ser todo por equipo... ...o se pueden inscribir de forma individual. No, no, tiene que ser, son tres por tres, son, juegan tres... ...aunque pueden ser un máximo de cuatro personas en el equipo... ...por si quieren hacer cambios o algo así... ...también las categorías pueden ser masculinas, femeninas y mixtas. Y Cristina, lo más importante, ¿qué premios vamos a tener? Pues bueno, se va a dar unos trofeos... ...y se pretende dar unas camisetas conmemorativas del campeonato. ¡Gracias! 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 La siguiente actividad de la que vamos a hablar... ...ya no va a formar parte de la programación del mes de julio... ...nos metemos de lleno en el día uno de agosto... ...si no me equivoco, uno o dos, el día dos concretamente... ...y es otra actividad que va a ser novedosa. Es una actividad que forma parte dentro de la programación en sí... ...del área de medio ambiente... ...pero en la que colabora también y está implicada directamente... ...el área de juventud. Cristina, deférdanos, ¿de qué hablamos? Pues bueno, estamos organizando medio ambiente y juventud... ...una gincana de medio ambiente para poder concienciar un poco... ...sobre el gasto de agua, el cambio climático... ...cómo reciclar la basura... ...y queremos llevarla a los jóvenes del pueblo... ...entonces hemos pensado que el día del niño... ...ya también metiéndonos en feria... ...pues ese día, antes de que los jóvenes se puedan ir... ...a la feria pues hemos pensado de realizar una gincana... ...donde va a haber varias postas... ...donde puedan hacer juegos, talleres sobre el medio ambiente... ...y nada, ese es más o menos lo que tenemos pensado. Normalmente Cristina, este tipo de actividades... ...se concentraban en lo que eran juegos populares... ...este año habéis intentado dar un cambio de tuerca completamente... ...sobre todo de cara a la situación en la que vivimos... ...y a la forma de concienciar a los más jóvenes... ...a los más pequeñines... ...de forma lúdica, ¿no? Sí, yo creo que es la mejor forma de que... ...realmente alguien aprenda, ¿no? Dicen que... ...que con los juegos, pues claro, al llamarte más la atención... ...aprendes mejor, se te quedan mejor los conceptos... ...entonces yo creo que es una buena forma de... ...de poder concienciar a la juventud. Es una gincana que en este momento todavía se está cociendo... ...como podríamos decirle, estáis terminando de organizar... ...pero en la que va a haber juegos... ...a partir de qué edad se van a poder apuntar... ...y cómo, se van a poder inscribir... ...o hay que llegar directamente a lo que es la Plaza Amarilla... ...y ahí podrán ir participando todos los niños... ...porque sí que es verdad que lo que creéis es que... ...participen todos los niños y niñas, ¿no? Sí, sí, puede participar todos los niños que quieran... ...no hace falta inscribirse, o sea, pueden... ...los chicos que estén allí y no sepan, por ejemplo... ...que no se hayan enterado y lo vean, pueden ir a jugar... ...yo creo que contra más gente venga muchísimo mejor... ...porque va a ser más dinámico. Una actividad pensada en los más pequeñines... ...en los adolescentes... ...y bueno, lo importante es que ellos mismos... ...vayan decidiendo qué es lo que quieren hacer... ...qué tipo de actividades quieren hacer... ...y sobre todo, pues ese boca a boca, ¿no?... ...que funciona también y que se vayan animando unos a otros... ...no Cristina, sí, sí, por supuesto. ¡Gracias! 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 A bueno... ...de Borde�로ig, no de nombre de donde vemos en las jóvenes, vosotros, dicen que tienen... ...para que hacer para divertirse, para mejorar, y todos pensamos en ello... ...nosotros sabemos que estamos a la presentación, a la vis景lares que uno está transportado, a la presentación... य lào can estamos cont cont Chi, bien que queremos hacer... ...d��� sigamos ia ahh ok, decir que los cursos de natación van a continuar en agosto y que aunque hemos desvelado cuáles van a ser esas actividades de julio, en agosto vais a continuar desarrollando nuevas actividades y una cosa que nos hemos dicho, la fecha de entrega de las medallas de los más pequeños en natación, ¿no? ¿Qué día la tenemos? El 31. 31 para aquellos que hayan hecho el mes de julio. Exacto. Pero agosto continuamos. Sí, sí, por supuesto. Cristina, ¿qué le dirías a todos esos jóvenes que nos están viendo para que participen en todas esas actividades que hemos presentado, hemos pasado de puntillas pero que a través de las noticias del ayuntamiento vamos a ampliar para que conozcan más detalles? ¿Qué les dirías? Pues nada, que es verano, ¿no? Que aprovechen el tiempo que tienen libre y queden con sus amigos y vengan a todas las actividades a divertirse. Bueno, pues de eso se trata, un programa de ocio alternativo dedicado a la convivencia vecinal a la diversión de nuestros jóvenes que que os hemos resumido a través de este reportaje y que iremos ampliando semana tras semana a través de nuestra web y redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!